Que tiemblen estados los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miel, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las marras luchando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia y damos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Inga, soy Jodiola y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Por todas las compas luchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las marras peleando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Cuidamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Posen chicos Hola, hola, hola Levanten su pancarta Voy a grabarle siempre Fiesta no, protesta Y esa alegría la vamos a divulgar por las calles ¿Cuál fiesta? Concientización Un día muy especial ¿Cuál fiesta? Queremos difundir este tema No a la violencia No a la violencia contra la mujer Y contra todos los integrantes del grupo familiar Porque en la familia, en la sociedad No está sola la mujer No está en el hogar Unas veces con el esposo y los hijos Y la violencia no solamente es Hacia la mujer A veces es hacia los hijos El esposo, la pareja Los hermanos Profesor Silberio Profesor Silberio, por favor Si nos puede apoyar en la camina Podemos registrar las evidencias Antes de la salida Tenemos que compartir con la mujer Las evidencias del pasacario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Miren a la cámara! ¡Ana! ¡Saluden a la cámara! ¡Mujerita no se ve! ¡Miren a la cámara! ¡Saluden, chicos! ¡Miren a la cámara! ¡Miren! 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 ¡Saluden! 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 ¡Gracias! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Jesús! ¡Tu pancarta! Tu pancarta, levanta tu pancarta Cada uno su pancarta A ver, su pancarta, eso ¿Qué dice tu pancarta? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Ah, no lo has hecho a tú ¿Qué dice tu pancarta? A ver Eso Lean su pancarta, ¿qué dice? A ver, Cairo, tu pancarta, ¿qué dice? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¿Qué dice? Ay, recién te vas a poner a leer A ver, ¿qué dice tu pancarta? Oye, recién te vas a poner a leer Tienes que saber qué dice su pancarta ¿Qué dice tu pancarta? No la has leído ¿Qué dice tu pancarta? No, no se refleja Ah, sí Ay, recelme, recelme Muy bien, muy bien A ver, ¿qué dice tu pancarta? Bien, a ver, Randy, ¿qué dice tu pancarta? ¿Qué dice tu pancarta? Palabras que dices Palabras que dices Palabras que dices Muy bien, a ver, la niña Su pancarta A ver, ¿qué dice tu pancarta? Ay, Meli, ¿qué dice tu pancarta? Ay, Meli, ¿qué dice tu pancarta? Ay, Meli, ¿qué dice tu pancarta? Es de rechazo Abre, abre pancata. Abre, abre, abre pancata. Arriba, arriba pon, arriba, arriba pon. Eso, eso. Oye. Desdóblalo, desdóblalo. ¿Qué dice tu pancata? Golpes que duelen ni palabras que quieran. Arriba levanta tu pancata. ¿Qué dice? Valentina, ¿qué dices tu pancata? ¿Qué dice tu pancata? Vamos, eh. Un pancata, hijita, ¿qué dice? Levante, arriba, 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 levanta. No a la violencia, claro. Ya. Como a través de ti. Ya. A ver, levanta, levanta. ¿Qué dice, a ver, qué dice Sakura? No a la violencia. Ajá. ¡Ah! Muy bien. Arriba levanta. No a la violencia. No a la violencia. Tú, es de chito loca. Y olvidártalo. Ay, mealtá que me olvidé. Levanta. Levanta, Esther. Si duele, no. ¿Qué? No es amor. Britney, tu pancarta ¿Qué dice tu pancarta? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Orden! ¡Orden! A ver Si salen mal acá en la grabación Es un problema de ustedes, ¿ah? ¡Nada! ¡Abran su pancarta! ¡Abran su pancarta! ¡Abran su pancarta! ¡Para que se vea! ¡Prenden la música! ¿Dónde está la niña? ¡Prenden la música! ¡Prenden la música! ¡Prenden la música! ¡Prenden la música! abre, abre tu pancarta abre, está mal, mal, mal voltealo, mal está tu pancarta abre, está mal, 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 mal mal, 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 mal valentina, levanta tu pancarta avance, 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 avance por qué no traes sombrero aceleren pues hijos ya espere, espere, espere espera niña, espere, espere que bárbaro ahí están todos que bárbaro ahí están todos que bárbaro ahí están todos que bárbaro que bárbaro y y y y y ¡Gracias! 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 ...desde el parque Más chau, Fariseu. Más chau, Fariseu. Muy bien, así hemos salido a la calle a prácticamente hacerlo recordar y concientizar al público, a la población de Luis Felipe Las Casas, a la población de San Pedro, para que puedan pues tenerlo presente y a, ojalá que así pues disminuya el maltrato a la, ¿a la qué? ¿Al maltrato a la mujer o la violencia a la mujer? Bueno, no solamente es violencia a la mujer, también al ser humano, también no violencia a los animalitos. Muy bien, así terminamos.